¡Salud! Porque es viernes. Es viernes y ya está la mesa dispuesta. Está listo el póker político del número de la bestia, la bestia de la política chilena, el director del mostrador, don Mirko Macari. ¿Cómo está, Mirko? Don Freddy, lo saludo en su lenguaje. ¿Cómo está, Mirko Macari? Aquí con un whiskycito, al fin tenemos whisky. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo están los paraísos fiscales? ¿Cómo están sus acciones? Sí, todo bien. Salud, Mirko Macari. Un whiskycito, un cajón del mago. Aprovechemos que se rajaron con un whiskycito. Ya, suenan los tambores. Suena el redoble. Comienzan a destaparse las cartas de este puerker político de Mirko Macari. ¿Con quién empezamos? ¿Qué carta? ¿Qué haz de corazón el de Tinca más? Vamos a ver si no cambien las cartas. Oiga, vamos por aquí lo más cercano a... Ya, lo más cercano a usted. ¿A qué cámara la muestra ahora? Oiga, que le fue mal a este caballero a Mirko Macari. Bigotón. Bigotón para la casa. Hoy no sacó un tercio voto con casi nada, ¿no? Tremendo. ¿Qué señal da el Colegio de Profesores al sacar después de 10 años al señor Guajardo? Hay varias lecturas. Pero es un fenómeno interesante porque, por sobre todo, yo creo que la más clave, el problema que está haciendo la nueva mayoría para el PC. Ser partido de gobierno le está significando un tremendo costo en un frente que para el partido era muy importante que el frente social. Ernesto Águila, un académico, analista de migrancia socialista, nos decía el vaciamiento social, ¿no? Al PC le está pasando lo mismo que le empezó a pasar al PS y al ADC en los 90. Pasan a ser partidos burocráticos, ¿no? Y pierden su presencia en el movimiento social. ¿Por qué? Porque prima desde los 90 en adelante en los partidos de la centro izquierda tiene una mentalidad conservadora. Hay la mentalidad de lo que nosotros denominamos el partido del orden, que aunque no sean parte de él, los imbuye. Y es decir, ser partido de gobierno significa ser responsable de que en el país no se agiten las aguas. Lo contrario a la gobernabilidad es la movilización, son los gremios tensionando la agenda, es la energía que se genera en torno a lo social. En vez de decir... ¿Usted lo ve como un castigo al Partido Comunista? Está dentro, está dentro, claro. O sea, claramente... Un anticomunismo. ¿Quién ganó la elección? ¿Quién es el presidente del colegio? Otro de izquierda que venía del Partido Humanista con los disidentes. Un dirigente que hace una campaña diciendo que es demasiada la ninesis que hay entre Gajardo y el gobierno. Lo acusa de oficialistas, porque además no les ganan en el límite, no les ganan con 50 más uno. No, es una paliza. No, es una paliza. Entonces lo que hay es una emoción dentro del gremio de los profesores contra la mayoría, contra el gobierno. Imagínate un gobierno que viene a hacer reforma, que es un gobierno transformador, que hace quizás la mejor de todas sus reformas en el plano de los profesores. Además la educación. Hay varios proyectos de educación, todos dando votos. El estatuto docente. Menos el estatuto docente, que es considerado técnicamente una buena ley, una buena reforma. Le subió el sueldo a los profesores. Y sin embargo, se modifica. Y es lo que está diciendo la nueva lista ganadora del PC. Vamos a tener que revisar todo esto. Es decir, estamos en un tiempo líquido. En un tiempo en que la energía no tiende al orden. La energía tiende a la dispersión. Y eso también se manifiesta acá. Es decir, hay un desgaste de los partidos tradicionales. Eso es lo que tenemos como fenómeno de fondo. Pero gana una disidencia. No es que gane la oposición. No gana la derecha ni mucho menos. No gana una disidencia. La derecha es irrelevante. Por eso le digo, es como un circuito de disidencia frente a los sistemas. Yo se lo he dicho muchas veces. Esa lectura tradicional que le hacen ustedes de izquierda a derecha está obsoleta. Claro. Hoy día lo que usted ve, los partidos que son parte del sistema. Y el PCG como partido de gobierno es parte del sistema. Y los que están fuera del sistema. Y la energía empieza a salir por afuera del sistema. En el caso de la acción norteamericana, sale por fuera hacia una candidatura que se podría denominar de la derecha populista. Claro. Pero la energía está saliendo del sistema. Los que han administrado tradicionalmente el aparato institucional de poder quedan con una imagen. Están timbrados. Es como cuando usted sale a buscar novia. Usted ya está marcado. Ya estoy ya. Usted ya está marcado. Usted tiene mala fama. Tiene mala reputación. Bueno. Lo he juntado mucho con usted. ¿Puedo mirar como agradecer? Claro. Pero yo no ando en modo. Los programas que hacemos juntos ya te agarré mala fama. Ser parte de cualquier oficialismo de cualquier aparato institucional. El PC pero también al gobierno completo entonces. Es un castigo al gobierno vía PC. Muy bien. Pero para el PC es más complicado que para el resto de los partidos. Porque el PC viene entrando a este Titanic que se hunde. ¿No? La promesa inicial de este gobierno, la nueva mayoría, viene el esplendor de la reforma. Vamos a conducir desde arriba, desde el gobierno el proceso de transformación para echar abajo la construcción de Pinochet y el modelo neoliberal en educación y una serie de cosas. Y eso termina en la ruina, en el suelo. ¡Qué drástico! ¿Ah? Y Gajardo termina a ser... ¡Qué drástico! Está en el suelo. Ese movimiento está en el suelo. Y Bárbara Figueroa era en la misma lista y sacaba a mí un pocaso voto. Se puede quedar en sí. Pues sí. Pues la presidenta de la CUT. Entonces uno podría decir, Frey, ¿se acuerda? Oiga, la imagen de Bárbara Figueroa siendo desalojada por la fuerza. ¿No? Una imagen que la debería potenciar en el mundo social. Es capaz de enfrentarse con exceso verbal al ministro de Hacienda. Con poca academia. Oye, sale el líder en su sector. Y sin embargo igual es castigada. ¿Ah? Porque su condición de ser, como se llama esto, bisagra entre los intereses del gobierno y los del movimiento social, la idea de que se puede cuadrar el círculo. Se puede hacer toda la vez. La idea de que... Exactamente. Y ese es el proyecto de Bachelet. Quiere hacer toda la vez y no hace nada. Por eso están en ese lugar que está en la encuesta. En el limbo. En el purgatorio. Porque claro, a ella el movimiento social, por su proyecto reformista, debería aplaudirla. Debería apoyarla. ¿No? Aunque le esté yendo mal con otras fuerzas. Pero ocurre que se vacía. Por cierto, por la oposición de derecha, los empresarios, los poderes factivos. Y también por el movimiento social. Porque no es chicha ni limonada como cantaba Díctor Jara. Grande Díctor Jara. ¿Cuánto le ponemos al señor Jara? Alta ficha porque es un hecho emblemático, importante de la semana. Bigotón se da para la casa, pero se va con altas fichas. Muy bien. Alta ficha porque va a tener que empezar a hacer clases. Ya. Vamos entonces con la segunda carta del póker político de Mirko Bagari. ¿Cuál es Mirko Bagari? Oiga, ¿te acuerdas para el tejo? Sí. A la rayuela usted. Pero nunca ha pasado. A la rayuela corta. Oiga, nos quedamos sin agentes en la Haya. ¿Qué vamos a hacer? Como decía Lago, este era un país serio. Oiga, habíamos tres agentes ya. Quedamos más agentes. ¿Cuál es la imagen de la política exterior chilena? Evo Guale está feliz. ¿Ah? Está feliz Evo. Feliz, pues se puede dar un festín comunicacional. Está jugando la pichanga allá en el titano. Oiga, ya. Le quiere pegar a Lago Insulza y ya la está pegando. ¿Y qué Insulza? ¿Cuánta sombra le hace realmente a Lago dentro del Partido Socialista este caballero? Harta. Ya. Harta porque Insulza representa lo mismo que Lago de alguna manera. ¿No? Representa la transición, representa los consensos. Es una imagen bien recibida por el mundo empresarial y por el mundo de la derecha. Hernán Larraín dijo, a mí Insulza como presidente me daría mucha tranquilidad. ¿A el trabajo de vuelta a Pinochet? A el Foscara Pinochet. El Mercurio ya le puso el timbre estadista. Entonces, por ese lado está feliz. ¿El Mercurio está feliz con Insulza? Pero a diferencia de Lago, no carga la mochila porque Insulza fue ministro de Lago y Lago fue el presidente. Entonces, Lago es el hombre símbolo. Lago es mediáticamente el del Transantiago. Lago es el del CAE. Insulza fue su ministro, está borrado en el registro histórico. Usted y yo podemos entender que iban en el mismo boliche, pero esto se trata de lo que queda masiva y comunicacionalmente. Y por lo tanto, Insulza no tiene el lastre. De hecho, la encuesta no tiene el nivel de resistencia que tiene Lago. No lo conocen mucho, pero tampoco lo... ¿Insulza quién es? Insulza viene de la democracia cristiana. Fue, pasó al Mapu. Hizo todo el tránsito de esa generación Mapu. Es como un cuico de izquierda, ¿no? Era de un colegio de esos caros. Sí, el que es del San George. Del San George hace todo el que. Pero como buen hombre Mapu, lo que lo resume es su habilidad para estar en el poder. A diferencia de Lago, que es un tipo más retórico, un personaje más chasperiano, más complejo. Estos Mapus son buenos para donde está el poder. Eso que le digan Panzer le gusta también a Insulza. Y eso le gusta, quiere dar su aura. Entonces, Insulza es un táctico. A él le interesa estar en el juego en la posición de poder, ¿no? Él va a hacer lo que haya que hacer para estar en ese juego. ¿Quién lo apoya dentro del Partido Socialista a Insulza? Tiene un pequeño grupito. Pero él lo que hace ahora es detectar la... ¿Qué cosa? Que veníamos hace un mes, más de un mes, viendo que el Partido Socialista se distancia del lago. Que no hay agua en la piscina socialista para el lago. Y él huele esa debilidad porque en eso Insulza es... Maquiavélicamente muy bueno. Es un gran discípulo de Maquiavelo, ¿no? De leer la oportunidad y se le mete. Porque, a diferencia del lago, Insulza es hombre y pese. Claro. El lago estaba arriba, en la distancia, en su trono. Claro. Entonces, los partidos estaban debajo de él. Pero Insulza, cuando era ministro del lago, recibía al compañero concejal de Huachurá. Está en la cocina. Ah, y lo esperaba ahí con un tecito. Lo hace sentirse todo importante. Tiene trato. O sea, a usted le dé futuro. Le dé futuro. Le dé futuro en esta tienda. ¿Qué dice? Se bajó. Lago tiene resistencia en el PS. Ah, hay una cosa contra él. Yo no la tengo. Isabel Allende, que era la líder natural. Se suicidó. Se auto-liminó. Se lo llevó a usted, en su apuesta, de por medio, la señora Allende. Oiga, perdí una apuesta por culpa de la César de Isabel Allende. Para que vea. Entonces, el único que queda en el partido de Atria, po. Que es nuevo. Ah, y que podrá ser muy interesante, pero desde nicho. Podría quedarse con la candidatura del PS. Podría ser el nombre del PS. Y ya dicen, ya voy a la primaria por el PS, no pierdo nada. Y si pierdo con Guille, me voy a senador, po. Porque lo que le importa, Insulza, es qué. O de ministro, po. El negocia, pues es un hábil político. Él se entiende. Oiga, pongámosle ficha entonces. Hay que ponerle muchas fichas. Hay que ponerle muchas fichas. Y es muy simpático, además, Insulza. Bueno, pero es que su habilidad es blanda. Es muy simpático. Tiene todas las habilidades blandas y comunicacionales que Lagos no tiene. Ah, la jugada corta. Lagos salió a pegarle a Bachelet. Ya vamos a tratarlo. Sí, vamos a verlo. Y él a defenderla. Porque entiende que Bachelet es un personaje importante en el partido. El partido podría no gustarle como estaba Bachelet, esta habitación, pero no se le pega. Sí. Porque es una de ellos. Bachelet, Insulza le ve muy bien el código partidario. Le va a poner cuatro más. Me convenció a Mirko Macari. Le va a poner cuatro más. Le da el código partidario. Llega más fichas. Ya, pongámosle fichas, estas fichas. Ya. Vámonos con la tercera carta de este porque político de Mirko Macari día viernes. Don Heraldo Muñoz, nuestro canciller, que se quedó sin TTP. Muy importante. ¿Es TTP o TPP la cuestión? TPP. TPP, ya, ya. Sin TPP. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? Donald Trump se lo fue. ¿Cuál es la noticia para la Cancillería chilena, pero en general para la estrategia de desarrollo de Chile? Ya. Que Donald Trump dice, Estados Unidos se sale del TPP. Y esto genera una serie de acciones, ¿no? Que esta noticia cae en medio de la reunión de la PEC en Perú, donde está la presidenta. ¿Cómo la definiste? El TPP es un tratado de libre comercio 3.0. Es de última generación. La idea de los acuerdos de libre comercio es una idea que se viene fraguando, en la que se están insertando los países. Y Chile es uno de los más entusiastas en esta dinámica desde comienzos de los 90, el fin de la Guerra Fría, a lo que se llama el auge de la globalización y el modelo neoliberal en el mundo. Barreras arancelarias bajas, tráfico de bienes, tráfico de capitales. Y esto es lo que permite que, claro, que las multinacionales se muevan por el mundo más allá de las barreras de los estados y pasan a controlar ser megapoderes por sobre los estados. De hecho, el TPP era un acuerdo que promueve, de hecho, de manera muy fuerte, entre otras cosas, la capacidad que tienen las multinacionales de demandar a los estados ante instancias privadas extranjeras para asegurarse, para abrocharse su control de parcelas económicas. Por ejemplo, en el caso de Chile, las cinco de las seis AFP están en manos de corporaciones norteamericanas, de industria financiera norteamericana. El tres cuartos es parte del PIB chileno, o sea, el tres cuartos es parte del PIB chileno, lo manejan compañías extranjeras. Exactamente. Y el estado con poco poder. Esto, el TPP venía a abrochar eso, venía a consagrarlo, a ponerle letras. Y esta gente, si un gobierno como este estaba feliz, regresiste y todo. Y este gobierno, esta generación de políticos, hace su apuesta histórica por ser justamente el grupo de élite que promueve esta globalización. Entonces, tienen que seguir apostando a eso porque ese es un relato histórico. Si esto se quiere cambiar, lo van a tener que hacer otro. Esta generación no puede. Oye, lo divertido que había todo un movimiento contra el TPP acá en Chile, que era liderado por gente de izquierda, como George Jackson. ¿Y quién le da el favor? Donald Trump. Mire, ¿por dónde saltó la niebre? Porque lo que le decía yo, la energía está por fuera. Acá, por allá, por allá. Da lo mismo, pero está por fuera del aparato. Y aquí lo que hace Bachelet refuerza la idea del libre comercio en Lima. Dice, no importa, hagamos otro TPP nosotros. No importa si Estados Unidos no es firme. Con China, pues. Lo que te habla de la ambigüedad de Bachelet. Su idea de estar aquí y allá, de no ser nada en definitiva. Y es que se pega en la Bachelet, ¿hasta cuándo? Pero yo no le veo. La estoy describiendo. La estoy describiendo. La estoy describiendo. Oiga, Dirco, China se va a meter por los palos, ¿no? Si Estados Unidos se retrotrae y se encapsula, China ya estuvo la semana pasada. O esta semana estuvo el presidente chino acá. Con pleitesía. Muy probablemente los chinos van a querer aprovechar esta oportunidad geopolítica. Ya desde hace un buen tiempo a esta parte se habla de que China es la potencia hegemónica del futuro en el mundo. En reemplazo a Estados Unidos que da signos de decadencia y descomposición. Sin embargo, también es cierto que lo que hace la elección de Trump en Estados Unidos es remecer el concierto político global. Y por lo tanto pueden ser muchos más los actores anti-globalización, ¿no? Que en la figura del TBB generen un muro frente a esta idea que yo te diría es un espíritu del tiempo que vivimos, pero es un tiempo que ya se acaba. Todas las señales son de descomposición de este tiempo de globalización, de políticas neoliberales, ha sometido a la economía, y lo que viene es algo nuevo. Las fronteras, las características humanas no las conocemos, lo estamos viendo. Puede ser alguien más parecido a Trump en Chile, alguien más parecido a Giorgio, o algo que no conocemos. Ah, o Leonardo Farca. No sabemos. Pero lo que viene, esto es como el cuerpo humano, sístole diástole. La sociedad global se expandió, tuvo su momento de apogeo. Hoy día lo que viene es... Hoy habrá un asusto escuchar a Mirko Macari. Nos cortenemos. Quizás, ¿qué se viene? Imagínense que a Farca es presidente. Ya, vámonos con la cuarta carta del póker político de Don Mirko Macari. Para este viernes, elige... Hoy en la próxima ficha, una ficha... Una ficha para que la negocie afuera. Ya. Oiga, estaba leyendo hoy día el clinic. Usted le coge también la nota en el mostrador. Es dueño de Latinoamérica este caballero, nuestro presidente. Prácticamente tiene la bolsa de Colombia bien tomada, tiene más empresas pesqueras en Perú, otra empresa más a través de un conjunto noruego, de un conglomerado noruego. ¿Cuál es la mala noticia para Piñera? Que el tema no sale de la agenda. La Fiscalía lo está investigando con los correos y dijo. El tema no se pudo encapsular en el tiempo. Es decir, trascendió la semana de la denuncia en que supimos que se había comprado parte de una pesquera peruana en el minuto en que también Chile estaba negociando, o sea, estaba enfrentando a Perú ante la Haya. Esa noticia se ha ramificado. Y el problema para Piñera es que en este minuto se está tomando el campo de la CEP. La CEP de diciembre, que va a ser una encuesta muy clave para ver cómo quedan los pingos en la carrera presidencial. ¿Y la gente no le creyó en la cadena pasada? El 60% no le creyó que no supiera, ¿no? Y entonces la mala noticia para Piñera es que pasamos del tema Perú, o de la compra de las inversiones en Perú, a la cantidad de plata que él tiene afuera, y cómo invierte afuera. Es decir, vía paraísos fiscales, vía bancaria internacional que tiene sede en Islas Vírgenes. Toda la pelea comunicacional es si Islas Vírgenes es paraíso fiscal o no, si se legalizó o no, pero porque esta disputa es de garante comunicacional. ¿Han apoyado el Mercurio III? Sí y no. ¿Han bajado el presidente? Sí y no, pero yo creo que eso es irrelevante hoy día, lo que hagan o no hagan los diarios tradicionales, porque la energía igual está. ¿Política, Mirko? Ah, en las redes, en la web, lo que demuestra el triunfo de Trump es que se puede ir contra todos los diarios y ganar igual. ¿Usted cree en las coincidencias en política, Mirko? Porque una actividad académica lo lleva a Perú, al presidente Mineral. ¿Qué es lo que quiere hacer con eso? Hacer trascender esa noticia. Dice, esto es normal, no me ha pasado nada. Ya. Ah, está nervioso, y como está nervioso el entorno de Piñerista, lo que hacen es decir, para afuera proyectemos tranquilidad. No, voy igual. ¿Pero a Perú, justo? Voy igual, por lo mismo, para decir, no pasa nada, a ver. Ya. Ah, oiga, el ladrón se va a meter a la casa que saltó. No, po. Entonces, yo voy, po. Aunque dicen que el criminal vuelve al lugar. Esta disputa es comunicacional. Y hoy día supimos que, para mala suerte Piñera, el tema sigue porque ya la fiscalía decretó las primeras diligencias, revisar los correos entre el gerente de Bancar y el hijo de Sebastián Piñera, Sebastián Piñera Morel, ¿no? Que estaba en el directorio de Bancar. Que estaba en el directorio de Bancar y que representa el principal nombre de la familia. Entonces, Bancar no ha contestado todavía si van a pasar los correos. ¡Ojo! Entonces, aquí lo que viene es un tironeo. Muy probablemente hay una fuerte presión política ya de estar existiendo sobre la fiscalía para que le baje el perfil a esto. Pero el tiempo ya hace muy difícil que esa presión sea efectiva. Piñera está en las manos del fiscal Guerra y del fiscal Cajardo. Son dos perros de casa. Lo contamos. Hicimos el perfil de guerra esta semana en el mostrador. ¿No? Y ellos tienen conciencia de sus limitaciones políticas, pero les gusta también tener el control. A esto no se trata de llegar hasta las últimas consecuencias. Eso no existe. Por último, Mico, usted hizo una nota en el mostrador que decía que se le estaba gastando el teflón a Sebastián Piñera. ¿Usted cree que esto puede ser un exocet definitivo para su campaña, para su candidatura? Esto no es definitivo. Este es el proceso en que la sociedad va a discutir si es pertinente que un inversionista del tamaño de Sebastián Piñera con los intereses que tiene fuera de Chile si es conveniente para el interés nacional que sea presidente. Y esa es una conversación política y moral. Esto no es una conversación sobre estándares legales. El 2009 no importaba tanto como ahora. Y el 2009, además, el grueso de las inversiones Piñera las tenía en Chile. Es justamente cuando gana la presidencia cuando empieza la diversificación que... ¡Oh, coincidencia! ¡Oh, coincidencia! Coincide con la política de las cuerdas separadas con Perú. Llevar los negocios y la demanda por el lado distinto. ¿Y quién era el ministro del canciller? El exgerente de Falabella, el hombre clave en la internalización de Falabella en América Latina. Puras coincidencias. Oiga, y otra coincidencia. ¿Cuál es el eje que defiende la cancillería chilena respecto a la inserción internacional de Chile en América Latina? La alianza del Pacífico. Del Pacífico. Colombia, donde el principal inversionista, Perú y Chile. ¿Ah? Coincidencia, pues, Mirko Macari. Pura coincidencia. Existen las coincidencias. Ya. ¿Le ponemos fichas? Muchas fichas para Piñera, que es un gran jugador, que nos tiene muy entretenidos, ¿no? Y que si se llega a morir, se va a morir disparando. ¿Se la va a dejar para él así, ah? Sí, obvio. Son las fichas yo aquí, ah. Piñera es un grande. Ya. Penúltima carta del poker político de 2.000 comacari. Vámonos con el último haz de corazones. Oiga, ¿por qué le pegó tan fuerte a la presidenta? No se canse de pegarle, ah. Se quiso distanciar. Dijo algo que después se arrepintió. Le echó de culpa de todo. Yo hice bien los diseños, me lo implementaron mal. El Calecha en Santiago, los trenes al sur, las concesiones. Ese día anda con la calle en cualquier parte así y nada le sale. ¿Ah? Queda descalibrado. O sea, anda descalibrado, anda descalibrado. Anda descalibrado, lago. Anda descalibrado, lago. Anda descalibrado, lago. Y eso, a diferencia de Insulsa, que está en el tono preciso, cultivando el perfil que tiene que cultivar, lago está en una cosa más, en una pulsión mucho más personal, de revancha, de enfrentar la crítica. Anda como enojado, ¿no? Anda molesto, anda masticando el chicle caca. ¿Ah? Entonces, eso se nota, y eso es muy malo en una campaña. ¿Cómo se le ocurre decir él? Claro, porque no le gustan las primarias. Él dice, yo inventé las primarias, pero no le gustan las primarias, se puede decir la última vez no quise. Pero él tiene una pulsión natural, a ser el hombre arriba al pedestal. Entonces, toda esta agenda lo baja al pedestal. Oiga, y el Transantiago. Y él, ¿qué es lo que dice? Probablemente que es su verdad, porque cada uno construye una verdad respecto a sí mismo, no existe la objetividad. Sí, es verdad. Y él dice, oiga, bueno, a ver, ¿por qué no me pararon el Transantiago si estaba malo? ¿Por qué lo implementó? Y entonces le sale de la guata en la entrevista decir eso. Y es políticamente incorrecto, porque está bien, podemos pelar usted y yo a bachiller, todo lo que queramos, pero no el presidente del conglomerado, nosotros no somos nadie. Estamos jugando aquí que tenemos una mesa y boca. Exactamente. Nosotros estamos menos apostadores de cartón. Estamos haciendo C para irnos a comer una cervecita más rato. Sí, por lo más gastamos plata en el Metrópolis. Pero en el caso de Lago, lo que está haciendo es tratando de sacarse la mochila al Transantiago y le viene el tsunami de vuelta. Y entonces el Transantiago se pasa a hacer trending topic en redes sociales. Claro. Y salen los escuberos a la presidenta. Oiga, pero es quien ha hecho la culpa de todos. Insulsas a la defender a la presidenta frente al lago. Guillés a la defender a la presidenta frente al lago. Entonces, les da ganas a los perros el lago. Está descalibrado. Porque no es un personaje de este tiempo. Claro. Va a la entrevista con Mochatti, a hablar de su libro sobre el futuro y lo llevan al pasado, al Transantiago. Fue enfurecido esa entrevista, ¿no? Sí. Terminó enfurecido después. No, es que... Es que es cosa de verlo. Lago pasa de la risa a la rabia, de la mala respuesta al periodista del Roma, ese que lo mandan para cubrir el evento. Claro. O sea, esos periodistas han llevado cantidad de retos de lago, pero... Igual la coincidencia, ¿no? Piñera Balmega y la entrevista a Soledad Neto. Balmega y la entrevista a Mochatti a Lago. Son dos estilos distintos. Bueno, capacidad de negociación, no más. Son dos estilos distintos. Es capacidad de negociación, ¿no? No. Ya, vámonos con el Joker para cerrar. Un solo comentario respecto a eso, que tiene razón. Yo creo que Lago no iría con Soledad Neto. Porque iría esta niñita al mismo festival de viña. Ah, usted diría, ¿no? Y ella respeta Tomás Mochatti. Tomás Mochatti. Ah. A Lago le importa el peso, el porte... Le gusta la cosa así como... Que no lo bajen, no lo bajen de nivel. Ya, claro. O sea, nos vendría hablar con Freddy Stock, Ricardo. No. ¿No estaría en el Poker Político, Lago? No. No, aquí no habría nadie. No, pero yo lo entrevisté. Hicimos una cuestión juntos para el colegio. El colega Rola. ¿Qué colegio? ¿El colegio profesor? El Nacional. Ah. Hicimos un video juntos para el Nacional. Era simpático en ese momento. Igual marca las diferencias. Sí, yo también lo entrevistaba. Espesotes, no. Marca las diferencias. Chupete de fierro, las distancias. Sí, sí. Pero las personas. Agradece que estás aislando conmigo. Pero las personas que sí te ponen a la distancia. Ya, ¿quién está, señora? Ah, la ministra de Educación. Oiga, el último... Oiga, los ministros ni se conocen, los ministros. Ni se conocen. El ministro de Obras Públicas, que es el cortador de cintas. Patético, patético. Le pillaron la botellería y nunca más se supo. Es patético, patético. Oiga, los ministros no se conocen ninguno. No. Ya, ¿y por qué tenemos a esta señora acá? Nada, eh... La gratuidad. O tenemos Alzheimer como el ministro Fernández. Tal vez. No nos acordamos de los ministros. Dicen que pesa poco el ministro Fernández. Ya, pero... Dígame algo que no sé el peinado de la ministra de Educación, que está el problema de estar en la gratuidad. Ojo con la gratuidad, promesa emblemática de este gobierno clave. Ya, da un poco lo mismo desde el punto de vista político. Ya. La gratuidad, ¿qué es lo que era? Era la manera de tener el puente tendido entre el movimiento social. Ah, en este caso, los jóvenes que salieron a marchar en 2011, las Camila Vallejo, los Giorgio Jackson, y los partidos oficialistas. Ese puente ya está dinamitado por todas partes. Y simplemente esto se trata de... O el ticket final de la gratuidad. Ya sabemos que la gratuidad no es tal. Que el ministro de Hacienda la condicionó para el 2050. Y van a tener que ampliar de los CFT. Para el crecimiento de Chile. Porque si no van al tribunal. No. Pero así todo la derecha huele la debilidad. Y te dice, te voy a llevar tu losa presupuestaria al tribunal constitucional. ¿Ah? Porque la derecha ha sacado provecho como corresponde al ejercicio de la oposición. De las debilidades del gobierno. Y del tribunal también. Y un gobierno débil. Y bueno, pero el gobierno es el que no sale a confrontar al tribunal. ¿Usted escuchó alguna palabra de la presidenta sobre el tribunal? A más que se eligió en este... El último lo pusieron en la cama. En este gobierno. El que... El voto adiciente. ¿No alcanza el presupuesto para un aplauso para Mirko Macari? ¿Sí? ¡Ya! ¡Ande, Mirko Macari!